Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a cocinar dulce de calabaza. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 700 gramos de calabaza aproximadamente. Esta ya la encontré cortada en el súper, que es mucho más práctico. También un kilo de camote, variadito entre el camote amarillo y el camote morado. Bueno, que conocemos como morado o rosa. Van a ser también dos clavos de olor, una raja de canela grande o gordita, o van a ser dos de las chiquitas. Dos piezas de piloncillo grandes, tres tazas de agua, aquí nada más tengo dos, pero son tres al final. Y leche al gusto, como acompañamiento extra de nuestro dulce de calabaza. La calabaza ya la compramos partida. Yo les recomiendo que la compren así y escoger una lo más amarillita posible. La vamos a ir poniendo en la olla. La olla no está precalentada ni nada. Así como está, está fría. Vamos a ir colocando las piezas de la calabaza con la cáscara hacia abajo. Eso es importante, colocarla con la cáscara hacia abajo. Ahora vamos a partir en piezas grandes el camote. Les vamos a dejar a todos la cáscara. Si no le dejamos la cáscara, se van a hacer un purecito y se va a diluir ahí en el agua. Entonces con la cáscara y no pasa nada. A la hora de servirlo van a ver qué bonito va a quedar. Vamos a ir poniendo todos los ingredientes ya picados. Vamos a añadir la raja de canela, que pueden ser dos. Y los dos piloncillos grandototes. Con las tres tazas de agua se va a hacer un almíbar muy dulce. Con estos dos piloncillos, pero no va a estar empalagosa. Vamos a bañarlo bien. Con el vapor va a quedar muy bien cocido. No hay necesidad de ponerle más agua. Esta es la tercer taza. No tenía medida, pero es el extra que les mencioné al principio. Ahorita les voy a mostrar hasta dónde es la marca que llega del agua. A la olla. A ver, voy a mover aquí. Y ahí se ve en dónde está. Abajito de un tercio. Vamos a armar otra vez la tapa. Se lo quité para lavarla. Pero hay que ponerle otra vez el empaque muy bien. Y aquí aprovecho para enseñarles cómo tiene que ir bien el empaque para que no se escape el vapor. Y haga bien la función de la cocción. Miren, en el arito ahí tiene que entrar. Tiene un canal el empaque y ese entra perfecto en el arito de metal alrededor. Ahí está puesto. Nada más falta... Ahí está completito. Ya entró perfecto. Y vamos a colocarle la tapa. Es una receta bien fácil, muy rápida. Muy rápida a preparar. Solamente esperar a que la olla haga su función del vapor y ya. Vamos a colocarle la válvula cerrado. Esto va encerrado, en posición de cerrado. La válvula para que no escape el vapor. Bien puesta. Seleccionamos la opción de vapor. Y subimos el tiempo a 15 minutos. Está en la presión alta. Y ponemos el botón de inicio. Después el tiempo para que vayamos viendo. Son aproximadamente unos 14-15 minutos. En lo que comienza ya a hacer el proceso de calentarse la olla. Ahí les grabé también esta parte. Que me parece interesante. Porque luego me han estado preguntando que... Esa válvula flotante. Que si se escapa por ahí el líquido o algo. Esa válvula es la que va liberando el vapor. Mientras se va calentando la olla. No hay que acercarse. También está caliente. Obviamente es vapor. Está caliente. Pero quise que vieran. Como todo el proceso. En lo que comienza ya. Para sellarse. Entonces en cualquier momento. Ahorita les pongo aquí un letrerito. Trato de acercarme lo más que se pueda. Para que se vea. Entonces ahí se ve la válvula roja. Y ya en cualquier momento. Nada más que el vapor no me deja. A ver ahorita se va a disipar el vapor. Y van a ver. Y sobre todo van a oler. Porque es cuando comienzan a salir. Todos los olores ahorita. De la canela. El esclavo. El piloncillo. Y así es como se comienza. A oler la preparación. Cualquier cosa que cocinemos. Este es el momento en el que comienzan a escapar los olores. Y pues empieza a hacer agua a la boca. Lo que uno va a cocinar. Así es que. Este proceso. Pues también. Es padre. Porque. La cocina se llena de todos esos olorcitos. Muy ricos. Se está tardando un poco. Pero. Paciencia. Ahorita. Ahorita vemos como. Como baja la tapa. Y entonces ya cuando baja. Es cuando. Comienza. La cocción. A presión. Ya está completamente sellada. Por eso también. Es importante no remover el empaque. De esta válvula. Si no tiene el empaque. Tampoco va a hacer esa función. Y ya casi. Ya casi. Ya casi se sella. Un poquito más. Y ya está a punto. A punto a punto. Ya casi. Y ahora sí ya. Ahí está. Está sellada la válvula. Y comienza. Ya comienza. A cocinar. Pues bueno. Este es el. El periodo que nada más. Que hay que esperar. Los 15 minutos. Que programamos en la olla. Y ya. Eso es absolutamente. Todo. La vamos a dejar. Que libera la presión. Automático. Bueno. Que vaya naturalmente. A liberar la presión. Antes de abrirla. Son 10 minutos aproximadamente. Que hay que esperar. Antes de abrirla. Y ya está. Entonces vamos a detener. El proceso de mantener caliente. Con un objeto. Ya saben. Lejos de nuestro cuerpo. Revisar bien que no tenga vapor. Y movemos la válvula. Para poder abrir la tapa. Ya la giramos al candado de abierto. Y ahí está. Listísimo. Nuestro dulce de calabaza. Vamos a echarle un ojo. Vamos a ver. Queda con suficiente caldito. Bueno. Yo le digo como almíbar. Porque queda. Muy ligero. De consistencia ligerita. Como un agüita. Almíbar. No queda muy espeso. Si. Quieren que quede más espeso. Pues. Evidentemente. Reduzcan la cantidad de agua. Que hay que ponerle. Ahí está bien cocidito. Este es el camote. Y quedó muy bien cocido. Miren. Como con la cáscara. No se ve mal. Y se ve muy muy bonito. A la hora de servirlo. Si quieren. Menos. El almíbar. Más. Concentrado. Menos agua. Y nada más es eso. Yo les sugiero. Que dejen. La misma cantidad. De piloncillo. Y de las especies. Para que. Siga conservando. El buen. El buen sazón. Está riquísimo. Y ya nada más. Es lo único. Que tenemos que hacer. Servirlo. Verlo. Porque se ve muy bonito. También es un postre. Muy muy bonito. Y típico. De estas fechas. En México. Para. Festejar. Día de muertos. Y ya. Bueno. Ahorita les voy a servir. El extra de leche. Puede ser. La cantidad. Que ustedes quieran. Si no lo han probado antes. Vayan viendo. Si les gusta. Si lo quieren probar. Solito con el almíbar. Yo aquí me conseguí. Mi vasito de calaquita. Y esta es la hora. De servirlo. Mi mamá. Es la que va a hacer. La prueba. La lechita. A mí me gusta un poquito menos. Y pues a probarlo. A ver mamita. ¿Qué tal te quedó? Eso es mamita. Maravilloso. Muchas gracias por ayudarme mamá. Antes de que disfruten este postre. Pongan un pedacito. En su ofrenda de día de muertos. Y que delicia. Muy muy rico. Adiós.